Baila con Dios, mi vida Baila con Dios, mi amor Se llevó el momento ya de separarnos En silencio el corazón dice y suspira Baila con Dios, mi vida Baila con Dios, mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también te dicen Baila con Dios, mi vida Baila con Dios, mi amor A donde vayas tú, yo iré contigo En sueños siempre junto a ti estaré Mi voz escucharás, dulce amor Pensando como yo estarás Volvernos siempre a ver La alborada al despertar Feliz te espera Si en tu corazón yo voy A donde quiera Baila con Dios, mi vida Baila con Dios, mi amor Baila con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi vida Mi amor Gracias.